Baby, si tú sientes miedo Tengo un mentito y tú estás lleno Mami, soy del barrio fino Mi vida loca, me quema el fuego Y hago dinero Estoy fresco, todo nuevo A la mala o a la buena Tanto tiempo es dentro del fucking juego Si me quieres, entonces no lo esperas por mí Yo estoy libre por la selva, fuck the police Mami, si la pego, dejo toda esta shit Pero sin tu booty no sé cómo seguir Si me quieres, entonces no lo esperas por mí Yo estoy libre por la selva, fuck the police Mami, si la pego, dejo toda esta shit Pero sin tu booty no sé cómo seguir Lo aprendí para evitar el drama Hay humo en mis alas Mami, si tú es pura y yo vuelvo a la trampa Mi negro está preso en la calle y me llama Ese negro bobo que tiene se espanta Mami, chula, me tienes la luna Me tienes pensando en todas esas cosas sucias cuando estás encima y te venís sin culpa Nuestro piel chocando, me pierdo en tu curva Mami, chula, me tienes la luna 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 Mami, chula, me tienes la luna